Donde hay voluntad hay algo hermoso Y cada noche su día tan mágico Si hay amor en la vida no hay obstáculo No nos derrotarán Por cada tirano una lágrima En cada alma los huesos de un milagro Cada soñante un sueño imparable somos Si creemos en algo Lunes estoy roto Martes adiós esperanza Miércoles brazos abiertos Jueves esperando amor Esperando amor Gracias ya es viernes Sábado ardo como fuego salvaje Tal vez el domingo seguiré aquí Estaré esperando amor Esperando amor Ya vendrá ¡Suscríbete al canal! Somos únicos e irreemplazables ¿Cómo fui tan ciego y tan cínico? Si hay amor en la vida imparable Si hay amor en la vida imparable somos No nos derrotarán Lunes estoy roto Lunes estoy roto Martes adiós esperanza Miércoles brazos abiertos Jueves esperando amor Esperando amor Gracias ya es viernes Sábado ardo como fuego salvaje Tal vez el domingo seguiré aquí Estaré esperando amor Esperando amor Ya vendrá Ya vendrá No nos derrotarán ¡Gracias!